¡Hola! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Sneaky Sasquatch. Yo soy Chequio, partad aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior conseguimos comprar nuevos muebles para nuestra casa. Fijaros cómo se ve. Es verdad que está todo un poquito raro con colores que no son los que a mí me gustaría. Imagino que a estos muebles les podremos cambiar el color más adelante. Pero bueno, por lo menos ahora tenemos una mesita, unas alfombras, tenemos una litera que no creo que dure demasiado porque al estar solo Pie Grande y Panzon pues no necesitamos dos camas, ¿no? Porque Panzon tiene su cama y Pie Grande tiene la suya. Entonces tener dos camas como que no pega demasiado, pero bueno, ahí está una pequeña litera. Lo que sí quiero en un futuro es aumentar aún más el tamaño de nuestra casa porque así también podremos meter nuevos muebles como un frigorífico... En fin, ya vimos, ¿no? Una televisión enorme. Iremos viendo. Pero de momento es lo que tenemos. Por cierto, buenos días, Panzoncito. Ahí está, mira, Panzoncito. No le sube la amistad porque es el mismo día de juego que en el vídeo anterior y ya le dimos cariño. Así que hoy me gustaría intentar comprar el siguiente barco porque ya vimos que hasta que no tengamos el barco con motor grande no podemos llegar hasta la casa de las setas. Y es que fijaros, vas caminando por aquí y te encuentras setas. Mira, una seta ahí. Pero no la puedo pillar, así que necesitamos llegar hasta la casa de las setas sí o sí. Voy a intentar llegar hoy, pero para ello tendremos que pasar de día varias veces porque se ve que no reponen los barcos en la tienda de barcos hasta que no pasan varios días y quedan dos días en el juego. De hecho, mira, voy a intentar dormir para que pase un día más. No estaría mal. A ver cómo duerme pie grande en una litera. Eso no lo hemos visto, ¿no? ¿Durme abajo o arriba? A ver. Se va arriba. Se va a la de arriba directamente. Muy bien. ¡Ojo! ¡Está lloviendo! Estos son buenas noticias. Podemos ir a lo de los derrapes, ¿no? Creo que deberíamos de ir a los derrapes. Ahora sí que le va a subir la amistad. Vamos a darle los buenos días al panzoncito. ¿Qué tal, pequeñín? Ahí está. Casi nivel 5. ¡Panzón! Pero, panzón. Casi nivel 5 ya. Voy a darle de comer. ¿Puede que hoy le subamos al nivel 5? Yo creo que se va a quedar muy cerca, ¿no? Le voy a dar naranjas. Las tenía aquí para vender, pero bueno, se las doy igualmente. Ya pillaré más. Prefiero que panzón coma. Y le voy a dar una chuche. Ahí está. ¡Perfecto! Solo nos queda una barra de amistad para el nivel 5. Puede que le subamos hoy. Ah, y ahora podemos comer en casa gracias a esta mesita. Esto está muy guay, tío. Poder comer en casita está muy guay. ¡Nyam, nyam, 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 nyam! El pescadito. ¡Nyam, nyam, 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 nyam! Perfecto. Y una naranja. A tope de energía. Y ahora sí, vámonos directos a los cochecitos. ¡Vámonos, panzón! A ver si puedo salir de aquí. Me he quedado atascado. Que en teoría los derrapes, no sé si hacerlos con este coche, pero tenía que mejorar el coche. Ya lo vimos, ¿no? Porque como que no soy capaz de hacer muchos derrapes. Vimos que ese reto es bastante complicado. ¿Dónde estaba el circuito? Arriba, ¿no? Circuito de carreras, vale. Así que ahora veremos. A ver si podemos superar ese reto. Si necesito otro coche. No lo sé, tío. Lo que voy a hacer va a ser mejorar este. Antes que nada. Garaje. Mejorar. Solo 200 monedas la primera mejora. ¡Ojo! Pues a lo mejor lo puedo mejorar al máximo, ¿eh? 500. ¡Pum! Mejorar. No me va a llegar para la última mejora, tío. Van a ser mil monedas, yo creo. Por poco no me llega. ¡Ah, no! Ya está al máximo. ¡Ah, vale! Estoy por cambiarle el color. ¿Qué color le ponemos? Un color... No lo sé, ¿eh? No sé qué ponerle, tío. ¡Uh! Un color oscuro, ¿en verdad? ¿Lo hacemos negro? Voy a llevarlo negro. Venga. Ahora tenemos un cochecito negro. Que no tengo ninguno, tío. Tengo uno rojo. Pues mira. Un coche negro. A ver si es capaz de vencer en la carrera. De derrapes. A ver. Carreras. Hola. Buenos días. Hoy hay un montón de carreras. Vale. Pues es lo que yo quiero. Concurso de derrapes amateur. Venga. De hecho, este es el amateur y nos costó. Claro. No tenemos el coche preparado, ¿no? Vamos a ver si ahora conseguimos hacer más derrapes. Que no lo sé. Es que mira. No derrapo, tío. No consigo hacer los derrapes bien, ¿eh? Tiene que haber un coche mejor para hacer derrapes, tío. Y no lo tenemos. ¿Será el supercoche? No lo sé, tío. Es que el coche nuestro no derrapa, la verdad. Vale. Bueno. A lo mejor tengo que hacer esto todo el tiempo, ¿no? He conseguido mil puntos solo al final. He quedado tercero. Ojo que tengo que hacer eso. No tiene que importarme demasiado el tema de salirme de la pista. Simplemente hacer derrapes, ¿no? ¿Por qué he quedado tercero? Voy a intentarlo. Voy a intentar simplemente hacer derrapes todo el tiempo. A ver si consigo llegar. Tengo que llegar a dos mil puntos, creo. Ahí está. Doscientos veintiuno. Toma. Seiscientos. A lo mejor el supercoche sí que renta, ¿eh? Más que ningún otro coche Vale Bueno Eh, 1900 puntos Vamos mejorando Vamos mejorando ¡Segundo! Casi, tío, pero ¿cuántos puntos hace el primero? 2600, está loco, ¿no? 2600, vale Necesito encontrar un punto como el que hemos encontrado Donde pueda estar girando todo el tiempo A ver Aquí, voy a intentarlo aquí Vale Parece que funciona 800 puntos, más, más, más Hay que llegar a 2000 Vamos 2300 ¡Eh, qué bestialidad! 2600 puntos Tío, esto tiene que ser victoria No me lo creo, pero ¿cuánto ha hecho ese tío? Esto es una broma, ¿eh? ¡Tres puntos! ¡Más que yo! Venga ya, hombre El juego nos acaba de timar, tío ¿Cómo que tres puntos? Vale, ya sabemos cómo hacerlo, ¿no? Tío, esto tenía que ser victoria ¿Qué? ¿Cómo? ¿Tres puntos? Vamos, no puedo perder tiempo No puedo perder tiempo No, tío Es que antes me ha salido demasiado bien aquí La verdad No nos hemos quedado atascados Ni un solo segundo Buah Y ahora voy al revés No, tío No, 2036 Dios Con lo bien que me había salido antes, tío Ni de broma, ¿no? Segundo Verás como ahora no consigue 2600 ¿Cuánto? 2800 Y consigue más Nada, es así hasta que De repente ganemos, ¿no? A tres puntos, tío Eso Ha sido muy mala suerte, ¿no? Ahora me quedo atascado Vale Lo tengo, lo tengo Lo tengo Ojo Eh, lo tenía ahí 1400 No Tampoco va a ser esta Dios Pues nada Así hasta que lo consiga, tío Hasta que nos salga increíble Otra vez, segundo Ojo Ojo Que le estoy pillando el truco Vale 2600 puntos 2600 puntos otra vez, tío A ver si de casualidad Te la he hecho 2500 No, tío No, perdona Este tío No, perdona 2700, tío Por 100 puntos Es que lo tenemos Estamos al límite Casi Vale, pero creo que ya sé Cómo lo voy a hacer, ¿eh? Estamos al límite A ver si lo consigo ya Tiene que ser aquí Donde lo hagamos Fíjate Ahí está Y no para Perfecto Seguimos 10 segundos Más, 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 más Que no pare Dios 3100 puntos Esto es victoria, tío Ahí está Sí, señor Primer puesto Para pie grande Y panzón Lo hicimos, chicos Victoria en los derrapes No era fácil, ¿eh? No era nada fácil La verdad Tenías que quedarte Haciendo un montón de derrapes Y no fallar Si no, no te daba tiempo La cosa es ¿Me falta algo más? ¿Me falta alguna carrera más? El de los pros Me falta el de los pros Pero ¿por qué pone tres vueltas? ¿Por qué pone tres vueltas? ¿Tengo que ganar? No, creo que tengo que hacer derrapes ¿No? Y ya está Lo mismo durante un minuto Creo que es lo mismo durante un minuto Quiero ver los puntos que hacen La verdad Para hacernos a la idea De a cuánto tengo que llegar Yo ya sé Que me voy a quedar en esta esquinita Haciendo derrapes Todo el tiempo Solo falta ver cuánto Hacen ellos, tío Yo, mira No se me da mal 2.400 Bueno Pero verás Ellos seguro que hacen 10.000 O algo así Vale Un poquito más A ver si llego a 4.000 Aunque esta sea la de Tantear un poco Con la puntuación del resto Vale 4.000 Y no está mal 4.800 Verás Seguro que hay alguno que ha hecho 10.000 ¿Cómo quedó? Ni el tercero Estoy fuera del podio 7.900 puntos Lo veo alcanzable, eh Lo veo alcanzable Es un minuto Se ha hecho de noche, tío No me dejan hacerlo Qué pena, eh Pero bueno Hemos ganado en una de las carreras Creo que solo me queda esa Y nos darán el traje de carreras Así que lo tenemos El siguiente día que lleva Tenemos que volver Para hacer esta Prueba de pros Y conseguir Pues más de 8.000 puntos En un minuto Está complicado Pero no imposible La verdad Lo acabaremos haciendo Sin ningún tipo de duda Para el siguiente día que llueva Ahora sí Vamos a descansar Y se supone que ya podré comprar El siguiente barquito, eh Venga A la cama Que ha sido un buen día Ahí está ¡Buenos días, panzoncito! Vamos a acariciarle Que está a punto de subir Al nivel 5 A ver si puedo conseguir Completar esa barra De amistad Ahora mismo Voy a darle una chuche ¡Toma, panzoncito! Vale No va a llegar Yo creo, eh No va a llegar Con naranjas, tío Se va a quedar muy cerca ¡En serio! Creo que se va a quedar Muy, muy cerca ¡Buah, tío! A ver si le sube más La amistad ¡Nah! Ya no sube nada, tío ¡Ya no sube! Se ha quedado al límite ¡Qué pena! Vale Tenemos que ir A donde los barquitos No sé yo si me van a vender Ya el siguiente O si tengo que esperar Un día más Igualmente lo vamos a comprobar Vamos a aprovechar A pasarnos por el restaurante De espaguetis Ya que estoy aquí A pillar unas cuantas monedas Que siempre vienen bien ¡Qué madre mía! En el capítulo anterior Conseguimos recoger Un montonazo Yo no sé si es que Llevaría varios días Sin venir Pero pillamos Dos mil monedas Del restaurante De espaguetis Nos está dando Un montón de beneficio La verdad Como renta Ahora sí Tenemos que ir A la tienda De barquitos Que estaba por aquí abajo Me pillo alguna hamburguesa Creo que voy a comprar Alguna hamburguesa Porque me restaura Un montón de Un montón de energía Son muy buenas La verdad Así que voy a comprarme Hamburguesas Y patatas Ahí está Me he gastado 600 monedas Pero da igual Es que merece Mucho la pena Tío Llevarte esto De hecho creo que Puedes comprar 6 hamburguesas Al día Y 6 patatas Al día Te lo limita el juego No puedes comprar Todas las que quieras ¡Vámonos panzoncito! Mira tenemos Nuevo coche Este blanco ¡Vamos! Ahí está Y si no estamos Aquí andando Y al final tardamos más Y de hecho es que Si voy andando Como tengo zapatillas Dejo atrás a panzoncito Porque corro más Para abajo ¿Me venderán el barco? No lo sé tío Eh parece que hay algo eh Tenemos algo aquí ¿Cómo? 5.000 monedas Es este barquito Con el que podemos ir creo eh Hola Hola socio ¿Estás buscando adquirir un barco En este bonito día? Sí Bien pues hoy debe ser En mi día de la suerte Déjame sacar el inventario Actual del ordenador Que no quiero ningún inventario Quiero comprar ese barquito De hecho ya metimos Las monedas al banco Tenemos 7.000 monedas En el banco Y me cuesta 5.000 Pues venga A ver si lo puedo comprar tío Mira esta lancha motora Cómo mola tío Ya se le ha roto El ordenador a este tío Siempre se le rompe Vale Aquí salen los resultados Malas noticias Parece que no tenemos barcos En existencias En este momento Bueno Excepto esa Barca a motor De ahí Esa probablemente Esté a la venta ¿Quieres comprarla? Cuesta 5.000 monedas Sí ¡Yujú! Marca otra venta para mí Voy a preparar el papeleo Ya estás listo Échame una mano Y vamos a poner este barco En el agua Míralo Nuestro barquito Ahora sí Ahora sí Disfruta tu nueva barca motor Aquí tienes las llaves Este barco es una gran inversión Estoy seguro de que su valor aumentará Ahora sí que tenemos un barco potente Tío Por fin Tus otros barcos se guardarán aquí Puedes venir y cambiar de barco Cuando quieras Vale Panzocito Vamos a probarlo Súbete Venga pequeñín Siempre le da miedo saltar A ver Yo creo que por aquí se sube mejor Mira Va a dar la vuelta Por aquí se sube Por aquí no le da miedo Pero por el otro lado sí A ver Ahora vendrá Está dando la vuelta Mira Panzoncito Toma Y ya se ha subido Buenísima Esto tiene que correr un montón Ahora la cosa es Tenemos que encontrar La parte Desde la que podemos llegar Hasta la casa de las setas ¿Por dónde será tío? ¿Por dónde será? A lo mejor por aquí arriba Aunque aquí estaba La isla y demás ¿No? Tengo que encontrar La casa de las setas Creo que aquí estaba Lo de la isla Que lo encontramos Bueno y también vimos La cueva pirata secreta Aquí había un montón De cosas La verdad Pero voy a ver Si hay algún camino Oculto En alguna parte Para acceder A esa casa De las setas Es que esto Esto lo hemos investigado Bastante poquito Pero ahora que tenemos Esta barca Creo que es el momento Mira Aquí podremos hacer Nuestra isla Pero no sé Ni cómo tenemos Que empezar La misión de la isla La verdad Lo investigaremos Poco a poco Y a ver Si aquí hay algo Oculto Ojo Voy a la siguiente fase No me salgo Del mapa O sea que por ahí Ya no hay nada más ¿No? Por aquí no parece Que haya gran cosa Sinceramente ¿Dónde estará El camino oculto? No voy a parar Hasta encontrarlo Por aquí igual Me salgo del mapa Y no cuenta A lo mejor está por abajo Vamos a irnos A la parte de abajo Del océano Ya le he dado Para ver si es por aquí En vez de por arriba Me estoy fijando Chicos Después de un rato Dando vueltas Fijaros en este mapa ¿Veis que a la derecha Hay como Un pequeño río? Puede que sea Por ahí Tío A lo mejor Es por esa parte Y no me tengo Que ir al océano Creo que va a ser Por esa parte Y el mapa Es la pista Para encontrarlo O sea Me estás diciendo Que por aquí Es que no lo puedo atravesar ¿No? No Tengo que dar la vuelta A ver Mira por aquí abajo Espérate que Le cuesta dar la vuelta A mi barca Voy a echarme más Para atrás Ahí está Y vamos Para abajo Ahora por aquí Y tiene que haber Un camino oculto En esta parte ¿No? Supuestamente Según el mapa No, no quiero entrar aquí Esto será para mejorar Mis barcos Pero no es lo que queremos Ahora mismo Por aquí Tiene que haber Como una especie De río A ver si es así ¿Eh? Y no nos engañan Ojo Vale A algún lado Estamos yendo Míralo Aquí está el río Vale Puede que sea por aquí Con esta barca Se supone que tengo La potencia suficiente Como para atravesar Esta fuerte agua Míralo Nos cuesta Pero podemos ¿Eh? Esta barquita puede Con todo Tío Vamos allá A ver hasta Donde nos lleva Dios mío Mira esto Qué locura ¿Eh? Atravesándolos Rápidos Madre mía Cómo está el agua Como para caerse Cuidado Que esto es muy peligroso Pero podemos Atravesarlo Así que la clave De la pista Estaba en el mapa Tío Al final Lo hemos encontrado Por eso Se supone Que al final De este camino Está la casa De las setas Pero no lo sabemos Hasta que no lleguemos No sabremos Si eso es verdad O no Yo creo que sí Madre mía Cómo cuesta Subir esto Vale Hay dos caminos Hay dos caminos Voy a seguir por aquí Pero Algo habrá Por el otro Seguro Vamos ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Por qué está el agua Tranquila aquí? Otro pato Con dinamita ¿Qué estás hablando? Este es otro Que me pide dinamita A ver Bueno Panzoncito Se ha puesto a cagar ahí Hola amigo ¿Podrías ayudarme? Tengo un trabajo Pero me falta Un ingrediente clave Dinamita Teníamos un gran cajón lleno Pero alguien vino Y lo robó todo La persona que nos robó No llevaba gafas Eso es todo lo que recuerdo Esas rocas de ahí Tienen una cita Con el doctor Explosión Así que avísame Si encuentras dinamita Vale Este pato Nos desbloquea Esto de aquí Lo destruye Para que podamos Llegar a alguna parte ¿No? No sé por qué Me da que esto va a ser Un pequeño atajo A la casa de las setas Que tiene que estar Por ahí arriba Así que a lo mejor Por el otro camino Voy a comprobarlo Antes de seguir avanzando Porque no sé por qué Me da que la casa de las setas Va a estar Por este otro camino Vamos a probar A ver Ojo, espérate Que no puedo girar, tío Es que el agua Es demasiado poderosa Ahora Vale Aquí parece que el agua Está un poco más tranquila Pero sigue siendo muy fuerte Vamos a ver hasta Donde lleva esto No hay salida No puedo atravesar esto No puedo atravesarlo Pues no No está por aquí, tío Vale Pues me voy Voy hacia atrás No puedo girar el barco, tío Eh, se me ha girado solo Vale Entonces está el final De este camino Vamos ¿Cómo cuesta, tío? Un poquito más Vale Y ahora seguimos recto En vez de pararnos ahí A ver si podemos Mira, panzón Va ahí bien sujeto Lo tenemos Lo tenemos Últimas rocas Madre mía, eh Es que aparte Mira, otro pato dinamita ¡Ey, la vemos! Ahí está la casa A ver ¿Cómo me bajo, tío? No me digas Que me va a hacer falta Dinamita para entrar Creo que voy a necesitar Dinamita para entrar A la casa, tío No me lo creo, eh A ver ¿Puedo bajarme? Puedo bajarme No sé si me hace falta Dinamita para entrar A la casa ¿Este caminito Dónde me lleva? Ojo Estamos en el bosque Algo tiene que haber aquí, ¿no? Dime que me llevas a la casa Por favor Algo oculto No veo nada oculto Yo sigo el camino Yo sigo el caminito Madre mía Esto no Es muy largo Y panzón Se ha perdido panzón En el bosque ¡Panzoncito! Voy a esperar a panzón Mira, ahí viene Es que corremos más que panzón Con las zapatillas Madre mía Esto es como un laberinto Ahí está Lo hemos conseguido Por fin, tío Por fin hemos llegado A esta casita A ver qué nos dice Bueno, hola Me resultas familiar Como si te hubiera visto Antes en alguna parte Un momento Reconocería ese pelo En cualquier parte Sé exactamente Quién eres Bob, ¿verdad? ¿Cómo que Bob? No Es un chiste clásico Para Bob Sigues siendo divertido Casi no te reconozco He perdido las gafas Hace poco Y apenas veo nada Debes estar aquí Porque quieres entrar En el negocio De la recogida De setas ¿Estás preparado Para empezar? Sí Genial Lo primero es lo primero Necesitarás un par De cosas Mira, ya tenemos El librito de setas Así que podemos empezar Con esta gran misión ¿No? Has conseguido Guía de setas La guía de setas Tiene pistas Sobre dónde encontrar Cada tipo de seta Es muy útil A continuación Necesitarás utensilios Para recoger setas Puedes tener Mi juego extra Ah, mira Una cestita Estas herramientas Te permitirán recoger setas De forma segura Y podrás guardarlas En la cesta Una última cosa Recoger setas Puede ser muy peligroso Muchas setas silvestres Son venenosas Así que ni siquiera Intentes comerlas Compraré cualquier seta Que me traigas Así que sale y fuera Y empieza a recoger Vale, esta la puedo recoger ¿No? ¡Pum! Nuestra primera setita Has conseguido Seta de hojaldre Así que hay setas Venenosas Tendremos que tener Muchísimo cuidado ¿No? Por curiosidad ¿Cuánto me compra esta seta? Bueno Hola Bob ¿Tienes setas para mí? Sí Déjame hurgar en tu cesta Informe de venta ¡Cien monedas! ¿Cómo que cien monedas? Ah, vale Está por dos De normal nos daría cincuenta ¿No? Pero siempre que le dé Una seta nueva Me la compra El doble de precio Ojo eh Que con las setas Te puedes sacar Muchísimo dinero O sea De normal Con esta seta Hubiésemos ganado Cincuenta monedas ¿No? Si no llega a ser nueva Es muchísimo Si tengo muchas setas Bueno Tenemos nuevo trabajo A ver Libro de setas Mira Tres por ciento Seta chanterele Ojo Ah Y te pone todas ¿No? La seta morilla Es la que vimos En nuestra casa Tres estrellas Seguirá allí Oh Mira Hay setas bonitas Zeta con sombrero morado Madre mía Claro Hay setas en los árboles Seta Pollo del bosque A ver A ver alguna Cuatro estrellas Habrá alguna Mira Una de cuatro estrellas Boletus marrón oscuro Y otra Seta de caldero De bruja Mmm Buah Pues necesitamos Un montón eh Claro Imagino que Cuán Mira Esta era de una estrella A lo mejor Cuantas más estrellas Más valen ¿No? Tendría sentido Lo que pasa que para llegar aquí Fua Tardamos un montón eh En llegar a esta casa No hay una ruta más rápida Para llegar a la casa de las setas O un teleport Es que si no El camino Es enorme ¿No? Cada vez que quiera venir aquí A entregar setas Tengo que recorrerme Ese río Que hemos visto Y por aquí abajo No veo nada oculto Esto es como un poco laberinto Voy a teletransportarme A la casa Ya que sabemos Donde está esto Y que por fin Lo hemos encontrado Para ver si la seta No está la seta esa ¿No? Buah Es que ahora de noche Ni se ve tío Ahora de noche Ni se ve Vámonos a dormir Vámonos De vez en cuando Salen setas Por aquí Así que está bien Mira Descansar Vamos panzoncito Que no se ve nada Me voy a la cama Y creo que podremos Terminar de subir a panzon De nivel A ver Buenos días panzoncito Vamos al nivel 5 tío Ahí está Dios Le queda nada Comer algo Pues una hamburguesa Ahí está Ya ha alcanzado El nivel 5 Al siguiente día Del juego ¿No? Buah Yo estoy hambriento Voy a comer algo también Voy a comer otra hamburguesa Para celebrar que panzon Va a subir al nivel 5 Y que hemos encontrado Por fin La casa de las setas Ahí está Así que bueno chicos Ahora sí Después de haber conseguido El librito de las setas Ya podemos recogerlas Por fin Dejaremos este vídeo Por aquí Y en el siguiente Continuamos Veremos que aprende panzon Por subir al nivel 5 Y a partir de ahora Pues tendremos que ir recogiendo setas Porque como estáis viendo en este libro Tenemos hasta 4 recompensas Siempre que vayamos cargando La barra de progreso Veis que tenemos 4 regalos A lo mejor cuando llevemos Un 15% del librito Pues nos dan el primero Así que siempre que recojamos setas Y vayamos rellenando esto Pues tendremos que ir a ver Que regalo nos dan Así que bueno Ya tenemos unos cuantos libritos Que completar El de los peces El de las fotos Las setas No está mal No sé si nos faltará alguno Y además Hoy también hemos conseguido Completar Una de las De los retos de derrapes Nos queda solo el El reto final Que es durante un minuto Hacer más de 8000 puntos Pero lo conseguiremos En cuanto superemos ese reto Nos darán el traje de carreras Así que mola un montón Porque estamos consiguiendo Muchísimas cosas Y mola tío Así que nada Espero que os lo hayáis pasado Muy bien en este vídeo Como siempre Dejad un buen like al vídeo Para apoyar Sneaky Sasquatch Y si no estás suscrito O suscrita al canal Suscríbete De esa forma No te perderás ningún vídeo Y activa la campanita Importante Para que Youtube te avise siempre De cuando subo vídeo Yo como siempre Chequio Me despido Y hasta el próximo vídeo